En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, que multiplica los panes para aumentar nuestra fe, esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Juan, Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades, lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. A ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez a la montaña. El milagro que conocemos como la multiplicación de los panes muestra ante todo la mirada providente de Jesús que se compadece hasta las necesidades más básicas de quienes los siguen. No solo viene alimentarlos con el pan del cielo, también quiere satisfacer las necesidades estigo primarias de cualquier ser humano. Y luego que ahora el milagro implica a sus discípulos la tarea tanto de la distribución del pan como de recoger las obras para que nada se pierda. Ojalá que nosotros nos dispongamos, siempre, como los discípulos de la primera hora, a participar en tantas otras formas de iniciativas solidarias donde Cristo compasivo se acerca para cubrir todas nuestras necesidades. A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.